Hay gente luces ¿Quién está? Ramón Ramón Ken Antes yo me quejaba en el chat Diciendo a ver cómo lidiar Contra Blink, contra Steve Creo que ahora vamos a ver una demostración Sí, sí, sí A mí André en el mayor favor se ha puesto Río contra Ramón ¿Ah, sí? Sí, tengo para mirar Vamos a ver, eh Yo creo que la primera vez que vamos a ver Pica full focus Full focus, vamos a ver Contra mí miraba, se reía Yo el matchup de shoto se lo he soñado Espero que Sí, empiezan ya sin tonterías Sí, sí, empiezan ya fuerte Venga, va, empezamos 10%, 20%, empiezan Vemos que no le deja girar, eh No va a dejarle picar No le va a dejar picar nada Ni código, ni piedra, nada Ahí empieza un poquito a reparar 0% y pocos materiales Lo mejor posible Ahora mismo André está cobrando Está cobrando Todo lo que no ha pagado todavía Ayer ¿Era escudo roto o te dado? Mira, es que el reto ahora Tanto de uno como de otro Tiene que quitar el porcentaje Ayy Tenía el 0 to death, pero no ha podido ser Y bueno, vamos a hacer ahora picar Se han cambiado las tornas Se han cambiado, vamos a ver un poco Vale, conseguimos más hierro A ver qué podemos hacer ¿Te has fijado que le intentaba romper ahora la caja? Si, si, es importante romper el lanza de crafteo Pero... Bueno, es... No es esencial Si tienes tiempo Si tienes tiempo Efectivamente Si hay que decir, entonces le extra por romper la caja Obviamente le extra Efectivamente Efectivamente Pero venga, va Golpe ¡Opa! Ha dicho a fiesta, a fiesta somos todos Venga, va Vamos a picar No, no le has caído para caer antes No, no le has caído para caer antes Para nada Cogiendo a los bloques A ver Vinca está gastando, gastando, gastando Y Hacienda dice Y estas facturas son increíbles Efectivamente Sin cobrar Venga, vamos a ver Está a 94% ahora mismo Vinca player Vamos a ver Sabemos que Andrés A este porcentaje no vale bromas No, no, no Aquí cualquier cosa, eh Un downtime Efectivamente Uuuuuh Esto ha sido una... Vinca ancestral, eh Madre mía A ver Está fallando un poco, eh Sí, sí, pero bueno A la mínima que dé uno Vamos a matar Pero, sabía que si fallaba no pasaba nada Entonces no ha podido castigarle Entonces fallo, fallo Oh, empezamos con Vito Vamos a ver ahora De 50% Un 50% Uy, 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 uy Mira, ahora sí que ha roto la caja Antes ha dicho Venga, afuera Se clastea un poquito de piedra Mira al fuego Ay, que buena Y le explota, eh Intenta combiar Madre de Dios, eh Aquí está Machu Que no se lo sabe Si lo sabe Si lo sabe Tiene... Tiene... Una bocada, eh De ver esta... Ahora mismo este enfrentamiento Casi nada de materiales, eh Tiene ahora mismo finca Tiene muy poco Y es que no le deja respirar para nada Que no, que no Ni fijar, ni poner bloques Ni convear No, no, no En su cara Y muerto Es que literalmente, eh Te voy detrás Soy Hacienda Y tú no me has pagado Lo paga Y le ha tomado Le ha tomado Un poquito No se a que porcentaje lo ha pillado Pero ha sido... Ha sido fuerte Ahora no lo pone Charly A ver, la ha repetido Vamos Lo ha matado a 88 88 Ahora vamos a ver Esto es la primera stock Ha sido la primera stock Ha sido bonito Ha sido la verdad Es que... Ha sido una jugada guapa Quinto de la partida Porque Gerasono Ha sido la manera también De intentar resetear La primera stock rápida Que le ha quitado Andrés Sí, porque le ha quitado una stock Que ha sido... Muy, muy, muy rápida No obstante... Dos... Eh... Dos smites estos Como que no, eh Pero bueno Vamos a ver ahora Que crees que... Donde crees que van a ir? Yo creo que van a ir O a Pokémon O a Small Butterfield Otra vez Pokémon o Small Si tuviera que... Que... Si yo fuera Pinca Porque yo creo... Vamos a ver... Es una másriesgra otra vez Creo que sí Exactamente Si, sí Ojo No, no... No pica Es verdad Dice... Ya que estoy... Padre... Casi se lo lleva... ¡Qué bueno eso! Kaizen lo lleva en los primeros 5 segundos de la partida, eh Pero eh... Ha pasado ¿No? ¿Cuarto? 12 segundos Señores y señores Dos segundos Pero... No... Esto... Un poco... Tominando, eh Eso de Van Smith Quien quiera disfrutar Que vea esta partido Sí, a lo mejor aquí no suele faltar ban a Steve, eh. O quizás ban, ¿qué? O ban a Steve, eh. Pero, 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 eh. Se está evolviendo, eh. 82%. Sí, la verdad es que es poca broma, eh. Por el 16. Sí, la verdad. Nos volaría ahora... No sé, yo no conozco mucho a Steve, pero... ¡Oye, oye, oye! Pero, 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 pero... Pero, ¿qué ha sido nosotros? ¡Vamos, Dios! Estaba con el paddle, ¿vale? Estaba con el paddle. Estaba con el paddle. Estaba con el paddle. El rebote ha sido... Exacto, exacto. Y ahora mismo, ¿qué? Era, era la pelotita. Pero bueno. A ver, le falta para hacer de todo. A ver, le falta para hacer de todo. La SDI que sale de ahí. Venga, vamos. Pero, se mueve muy bien. Si a Dredge está... Es que se está muy bien. Mírate. Está esquivando todos los ataques. Sí, sí, sí. Y todas las tramas de Steve. Que mira que es difícil, eh. Mira que hay tramas. Exacto. Y si te quitas, intenta saltar por encima, de parte detrás. Voy a que intenta castigar. Sí. Y... No sé. Puede ser una manera... Para saber cómo lidiar con ese personal. Pero le salta. Cómo la vagoneta. Cómo la vagoneta. Y... Son 61%. Sabemos que el combo fácil de Steve quita 50. Vamos, huepa. Huepa, huepa. Ojo, ojo, ojo. Quería jugar el paddle ahí, eh. Sí, sí, sí. Rebote, pim, pam. Esto ha sido una lebroniña, eh. Vale. Tú, tú, tú. Sin tonterías. Uepa. Se viene? Te ha robado o qué? Uy, quería pescar. Nada. Sí. Nada, nada. Todavía esto está muy bien. Este... Ese oro que tiene Pinca, la pena es que consigue oro, eh. Pues para que veáis lo greedy que está jugando Andrés y cómo lo castiga, cómo los guía al otro palacio. Un poco materiales. Y Andrés y ahí Pinca dice, bueno, puedo seguir. Y Andrés empieza con los pátiles. Peas, me han castigado un poco ahora. No lo veáis. Pink Flyer. Black Flyer está un poquito... No sabéis dónde puedo lanzar. No sabéis dónde todo el calcio. Ahora mismo que diga que voy, no voy. Alerta, alerta, esto... Y él está diciendo entre hall y mi niña no pasa nada. Pues la vagoneta te echa. Vamos a... Qué buena. Ahí está, qué buena. Pero dos de hierro. Dos de hierro tenía. Bueno, bueno, bueno. La fe de tropez, se viene. Venga, va, vamos a ver, se intenta, se intenta, oh, el SDI, mal de mía, te imaginas aquí ahora haber entrado a 32, bueno, casi, 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 no ha estado nada, venga, va, todavía, todavía puede intentarlo, este bloque, oh, a ver, a ver, cuidado en el borde, cuidadito, 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 nada, nada, eh, pero ha estado muchísimo a close, eh, sí, sí, se ha acercado, se ha acercado bastante más. Un poquito esta proyección, una cosa puede cambiar, sí, sí, la tercera stock, vamos a ver el adapt, al ser un first to five, esto, aquí vemos una repetición de los 12 segundos, como vemos, sí, sí, 12 segundos, contado, pim, pam, aquí le ha dicho que no, que tú no vienes, que tú te vas para tu casa, a tu casa, pim, pam, pata, pam, bueno, 13 en verdad han sido, 12-13, bueno, un segundo más, un segundo menos, no sé qué, efectivamente, qué, seguimos, ¿no? Yo creo que es la mejor pista de Ken, pero también, yo también diría que es la mejor pista de Ken, pero también, yo también diría que es la mejor pista de Ken, al final, eh, es la mejor de Ken, a mí me ha dicho Andrés varios veces que, ¿quién está roto? Está roto, directamente. Es que pasa esto, juegas en tu mejor pista haciendo Steve, pero juegas contra la mejor pista, ¿para quién? Contra Andrés FM, entonces no sé yo si compensa que sea lo mejor para mí, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver, a ochenta y poco por ciento, a ocho por ciento, pero sabemos que pinca player con Steve puede... Madre mía, qué pillada, es que están haciendo unas pilladitas. Estaba diciendo, stop, no puedes pasar y efectivamente no ha pasado. Y también lo que el jugo que le acaba de meter es que... Pero que es esto, por Dios. La leída del yunke este... Viene, viene, huepa, 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 huepa. Este madre mía, ¿dónde va? Pico, viene, pico el mal. Venga, va, qué más. Vale, huepa, ves lo castiga, ves lo castiga. ¡Upa! Un poquito más, casi, casi, eh. Sí, casi, casi. ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Uy! Si llega atrás. ¡Uy! Qué buena, qué buena, qué buena. No está mal, no está mal, no está mal. ¡Uy! Estaba en la cañita de pescar. Ahora sí. ¡Oh, qué buena! He leída, pero no es suficiente. Pero no mala, no mala. Pero eso le ha dado tiempo para castear un poquito. Sí, sí, efectivamente. Porque Ken, lo rápido que es, y Andrés, que no deja hacerle presión. ¿Se te ha pegado de que no ha encontrado el diamante nunca? No, nunca, nunca. Es que no ha tenido nada de tiempo. Es que no ha tenido nada de tiempo. Conmigo creo que a los 20 segundos ya tenía el diamante. No sé, yo le dejaba que voy tiempo. Ya no me doy cuenta de que no. De que no, de que no. A Steam no hay que dejarle ni un segundo. En todos modos estos últimos 30 segundos. ¡Opa! Qué buena, le ha dicho. Que no se rompe. El pico de oro, ¿eh? El pico de oro. Uy, este roll. A ver, está con el oro que... Ojo. La frame data que increíble. ¡Opa! Es que mira, este es bueno. Bueno, trade stock. Trade stock. Pero... 2 a 1. Vamos a ver. Qué buena. Madre miento. Madre miento. Se escucha desde aquí, ¿eh? Cuando... Fíjate después. ¿Dónde se escucha? Se escucha, ¿eh? Se escucha. Se escucha el eco. Exacto. Mira, mira el pádel. Ahora ha jugado al revés, eh. Ha sido Andrés quien ha intentado jugar al pádel. Pero dice que la bola puede pegar a la pared y puede volver. Madre miento. Esto está ya un cachoteo, eh. Y otra con Mejameha. Sí, sí, sí. Esto es un cachoteo, este. Uepa, uepa. Madre miento. Uepa, uepa. 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 Alerta, alerta. Vamos a ver. Uepa. 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 Uepa, uepa. 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 Uepa.